¿Cómo te parece que ustedes están participando hoy día en la Semana de la Democracia en el Congreso de la República? La verdad considero que es muy gratificante porque me hace crecer sobre los conocimientos que se inculcan aquí en el Parlamento y sobre cómo trabaja un funcionario en el Parlamento. ¿Es fácil llevar una comisión y ser parlamentario? Es un poco complicado porque es la primera vez que presido una comisión, entonces estoy tomando conocimiento de ello. ¿Quiere decir que en el Parlamento no es fácil sentarse en un escaño, debatir, intercambiar opiniones? Claro que no es fácil, un parlamentario necesita tener conocimiento sobre lo que está hablando, entonces eso es lo que le da la dificultad. En cambio, los que estamos aquí somos jóvenes que estamos tratando de promover o modificar un proyecto de ley que se nos ha dado para estudiarlo, no estamos simplemente viniendo a hablar.